Aloha a todos, yo soy This is Brian y este es el canal de la oveja blanca de los Brian No veo ni merga con esto, pero estamos en 31 de octubre entonces, bueno, es el momento que os doy este video Porque los que lo están viendo en el futuro pues ya lo están viendo en otro día, pero cuando lo estén viendo este video Háganse de cuenta que está en el 31 de octubre, así que tenía que entrar un poquito en combinación Con mi camiseta de lombra araña y mis antifaces para dormir Pero en este caso lo estoy utilizando como antifaces de disfraz Pero bueno, dejemos la parte porque no ni merga con él Y esperen, esperen, la oveja salió, no supe si la ovejita salió Me imaginaba que no Bueno, aún tenemos al changuito aquí haciéndonos el reemplazo de la ovejita Aunque el chango no tiene nada que ver con la oveja, pero bueno Y en el video anterior yo les había colocado de que cómo querían que llamara a este monito, al changuito Y me colocaron muchos, muy buenos, así que muchas gracias Y uno que me dio risa era lo de Jorge el Curioso porque, eh, porque, o sea, es el monito y Jorge y el Curioso y, eh, eh, ¿entienden? Eh Y sí hubieron muchos nombres, pero los más repetidos fueron Los que voy a decir, se los nominamos para que ustedes voten cuál nombre quieren que le coloquemos Así que los nominados son This is Kevin o Kevin para el mono Y, o sea, ya sé por qué lo colocaron, porque hace juego con mi nombre, Brian, Kevin El otro fue el monito naranja o el mono naranja Como se supone que es por lo de la oveja blanca Entonces, él es color naranja, entonces Pero, o sea, la oveja no es porque sea de color blanco que se llama así Si quieren entender más de eso, miren el video que está apareciendo por aquí Donde les explico el por qué de la oveja blanca El otro es Monkey Kong O Docking Kong creo que era Bueno, coloquemosle Monkey Kong Y el último fue Manolo Es que mono Manolo Esos fueron los más repetidos Así que muchas gracias por comentar en el video anterior Así que en este momento voten cuál nombre quieren que le coloquemos Vayan, voten, denle click y coloquen cuál nombre quiere que sea el del monito ¿Cierto que usted ya quiere el nombre? Exactamente Este vez voy a dejar el changuito por aquí Así para que ustedes se vean, no como les pasa Y como estamos en época de Halloween Bueno, este video va a ser algo como especial de Halloween Entonces lo que vamos a hacer es apagar las luces Para estar en zona Oscura Así que vamos a apagar las luces Listo Bueno, a los nuevos los invito a suscribirse y activar la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y si se suscriben no miren nada más mi reacción en el debate del de rap También pueden ver el video de los domingos El cual es un video muy random Puede ser video reacción de cualquier otra cosa Puede ser gameplay, puede ser un video blog, etc Y hablando de video blogs Tengo pensado de que el especial especial O sea, el especial totalmente especial De Halloween sea un día conmigo en el 31 de octubre Si están de acuerdo con eso Entonces coloquenme por aquí Si quieren que lo haga ¿Cuántas encuestas va a haber en este video? Pero bueno, entonces voten para yo saber y grabar el día conmigo Y para los que vienen del futuro Al final de este video estará apareciendo El ya, pues, el ya, el especial Así que bueno, basta de charlas Porque este rap es súper largo Así que basta de charlas Y vamos a empezar con la video Reacción Empezamos con esto Tras la épica batalla de rap del año anterior El mundo quedó atemorizado Y con ganas de perros Los asesinos siguieron sus caminos Pero sabían que tarde o temprano Se iban a reencontrar Sean bienvenidos A una nueva batalla de rap En esta ocasión Los Creepypastas Contra las pelis del terror Fight Bueno, empezamos Ahora sí, dale Bueno, empezamos con Jeff ahora Es que Jake te quiere ¿Cómo van a reencontrar el Заque? Estoy loca por mis venas Fluye la ira de venganza Juro que seré la dueña De todas vuestras matanzas Esta niña boena Mejor ve sin esperanzas Dolor irí y sufrimiento Una Esto es Creepypasta Uy, vamos pelis de terror, vamos ¡Sí, Jack! ¡Me encanta! ¡No te harán ni puta gracia que me coma tus riñones! ¡No te harán! ¡No te harán! ¡No te harán! ¡El testimonio ha fallado! ¡Yo que se ha vivido un miedo! ¡No consigo el peor terror de los años ochenta! ¡La policía no es de ayuda! ¡Mejor ven y duerme un poco! ¡Ha llegado tu inmortal de asesinos más tenebrosos! ¡No vamos al ver el dolor! ¿Con quién creen que están hablando? ¡Dentro de tus sueños su macheta aniquilando! ¡Recarnamos del infierno para venir a este encuentro! ¡Y deja claro que nosotros no nos andamos juntos! ¡Ah! ¡Llenderman vamos! ¡No! 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 El enfoque llora son peor que los fanfics que hacen sus admiradoras! ¡Hasta el puto Stephen King de nombrarme ese cojone y las crepizas en pipí si piensan en Ronald McDonald! ¡Ay! ¡Vendrá un... ¡Ay! ¡La versión malva de Link! Bueno, por así decirlo ¡No! 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 ¡Qué malo! ¿Qué malo? Sabido del infierno y con estadio en la tierra He venido a destrozarnos y a acabar con esta guerra Te daré oportunidad de que te vayas a ocultar Y cuando creas que has escapado Yo apareceré detrás ¿Qué pasa güeyes? Yo hago el chute Tranquilita amiguitos que solo vengo pa' jugar Si hablamos de drumar Mi nivel siga allá arriba Ni les temen que les aparezca Soy el más suicida Soy el muñeco asesino Mayor miedo de los niños Mantengan la crono cuando graven mi cuchillo La diferencia es que ustedes son joda Y bajo mi llega su hora Y el punto más importante es que yo no paso de moda Uy eso es verdad Jaja Quedan tus manos Vota en los comentarios Y decide el ganador de esta batalla Yo soy Ikato Y nos estamos viendo en la próxima Jajajaja Que maldito pedazo de rap tan genial O sea Cada momento que llegaba Cada personaje Era un momento genial Y yo me colocaba como Quiero ver ya el otro personaje Era genial Cada vez que llegaba un personaje Y Ikato Que rata genial Y bueno Vamos a ver quién ganó Para usted ¿Quién? ¡Ay juega! ¡Madre de la verdad que el señor! ¡Ay! ¡Maldito meco! ¡Ah madre! ¿Qué hace por ahí? Le estaba dando por suena En mi video En mi icono No sonaba Cuando nosotros lo cogíamos ¡Ay! Se reparó después de ella ¡Ay! Bueno estuvo muy reñido esa batalla Cada uno tiene sus cosas Sus ventajas y sus desventajas pero No sé si es porque en las películas de terror Ya muestran como derrotar A estos monstruos por así decirlo Que entonces uno como que dice Bueno si aparece ya sé que hacer o algo así Así que en poder yo creo que los Creepypastas Ganan y en el rap Los Creepypastas también se llevaron Su protagonismo Porque cada que entraba uno de los Creepypastas Se sentía más genial que cuando entraba uno de pelis de terror Pero igualmente recuerden que esta es mi opinión Déjenme saber la suya en los comentarios Y también en la encuesta de por aquí Voten para ustedes quien ganó pelis de terror O Creepypastas Espero que les haya gustado este video Dale like si te gustó Como te dije no olviden suscribirse y activar la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y le quiero enviar saludos a Lautaro Don Rodriguez Lapeiru Muchas gracias por compartir uno de mis videos Ya saben que ustedes quieren que los salude Comparte uno de mis videos con Facebook Y no olviden dejarlo en público para yo poderlo ver Y antes de irse quiero recomendarles Un video donde enseñan a hacer Una hermosa decoración para Halloween No bien sea si no están en Halloween igualmente lo pueden hacer Está genial El cual es una escoba llena de dulces Por así decirlo una escoba de bruja El cual lo estaré dejando también al final del video Para que vayan y lo vean Ya son mis redes sociales Síganme más que todo en Instagram Porque ya aviso cuando no subió video El por qué y todo eso Como fue el caso del domingo que acabo de pasar Así que bueno Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Y... ¡Aloja a todos! This is Brian Ese soy yo Ya he visto un pedazo de mi show Y qué tal te pareció Suscríbete si lo aprecio This is Brian Ese soy yo Ya he visto un pedazo de mi show Dale like si te gustó Y comparte si te encantó This is Brian This is Brian